Tenemos una propuesta, una ley de concesiones, ¿no es cierto?, donde ustedes traen su dinero, ustedes construyen la obra en los plazos y a los costos reales, y se cobran la obra con el peaje, pero bien hecho, pues no a lo Odebrecht, con plazos exagerados, es decir, no plazos de construcción, con plazos de construcción que no se cumplen, ¿no? O sea, a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, creo, es decir, ¿cuántos serán los capos de las bandas? Ya exagerando, 5 mil, o sea, no podemos con 5 mil, ¿ah?, delincuentes, en fin, primer capítulo, jalaos. En segundo lugar, deberíamos decirle a los grandes inversionistas, traigan su plata a la zona económica especial del puerto de Chancay. ¿Cuál zona económica especial? ¿Cuál? Si ni siquiera hemos sido capaces de crearla, de por lo menos tener la ley que crea la zona económica especial, y no una zonita económica especial de 500 hectáreas, 1.000 hectáreas. No, señor, desde Huacho hasta el Parque Industrial de Ancón. No, traigan su dinero y métanlo acá, hay 0% de impuesto a la renta por lo menos los primeros 5 años. El problema es que como al ministro de Economía no le gusta porque el señor ve así lo que tiene frente a su nariz, y no se da cuenta lo que significaría en términos de la transformación. Él está pensando cómo va a recaudar, y no piensa en lo que podemos generar como país en una zona económica especial de ese tamaño, donde podríamos desarrollar todo tipo de industrias, podríamos tener refinería, fábricas de vehículos, productos terminados. Podríamos retomar el camino de la industrialización. Eso es lo que deberíamos estar ofreciéndole al mundo. No, traigan su plata a la zona económica especial, ni siquiera tenemos la ley. Ni la creación de la autoridad. Reúnanse con la autoridad de la zona económica. ¿Cuál autoridad si ni siquiera se ha creado? Si ni siquiera se ha determinado el espacio físico ni el tratamiento tributario. ¿O deberíamos tener la película clara? ¿Cuál es uno de los problemas más serios que tiene el Perú? Nuestra conectividad, nuestra conexión, nuestra infraestructura vial. Estamos en el último lugar, probablemente en Sudamérica, y en los últimos lugares del mundo en infraestructura ferroviaria, que es la clave. Y ha sido la clave para el crecimiento y el desarrollo de muchísimos países. Bueno, los chinos están desesperados por construir un tren que una a Chiang Kai con Sao Paulo, con el Puerto de Santos. ¿Para qué? Para sacar toda la soya de Brasil para darle de comer a los chinos. Nosotros tenemos la ruta. Tienen que pasar por el Perú. Entonces, hagamos un acuerdo gobierno a gobierno con los chinos. Vamos a hacer ese tren, pero un ratito. Hacemos ese tren, pero también ustedes nos hacen, como parte de ese acuerdo, todos los trenes que en el Perú necesitamos construir. Tenemos el proyecto, ni siquiera hemos empezado a pensar en eso. ¿Dónde está la cabeza del ministro de Transporte que no puede resolver ni el acceso al aeropuerto internacional, Jorge Chávez? Estamos inaugurando una ciudad, aeropuerto, que no tiene acceso de entrada y salida porque el ministerio de Transporte no sé dónde ha estado. Todos estos años, no es este ministro solamente. Todos estos años, porque el proyecto del aeropuerto no es nuevo. Y no solamente eso. Tenemos el potencial de la agricultura de exportación. Tenemos el turismo. En este momento deberíamos tener ya una ley de promoción y desarrollo del turismo en el Perú, donde le ofrezcamos a los grandes inversionistas traigan su billete. Les vamos a dar un trato preferencial. Les vamos a dar exoneraciones tributarias, aunque a algunos se le paran los pelos de punta. No señor, durante 10 años te debo de oportunidades, te bajo los impuestos, te debo de condiciones de operación absolutamente favorables, pero a cambio de eso tienes que reinvertir todo el dinero que ganes y desarrollar la industria turística en el Perú y pasar de 4 millones a 40 millones de turistas en 10 años que lo podemos hacer si nos lo proponemos y si logramos alianzas internacionales. Pero ni siquiera hemos empezado esa discusión. Entonces, a lo que yo voy, y podría seguir, le podríamos decir a los grandes inversionistas, tenemos un serio problema de infraestructura, tenemos que construir carreteras, puentes por todo el país. Bueno, hagamos la junta. Entonces, tenemos una propuesta, una ley de concesiones, ¿no es cierto?, donde ustedes traen su dinero, ustedes construyen la obra en los plazos y a los costos reales y se cobran la obra con el peaje, pero bien hecho, pues no a lo Odebrecht, con plazos exagerados, es decir, no plazos de construcción, con plazos de construcción que no se cumplen, ¿no? Hay algunos casos de una carretera de 300 kilómetros, 14 años, ¿no?, como la dedica, ¿no? No, sino que los plazos de duración de las concesiones, 30 años, 40 años, o sea, cuando en 8 o 10 años ya recuperaron su inversión, o sea, con contratos de concesión bien hechos, donde además ustedes ponen el dinero, ustedes construyen la carretera y después que construyen la carretera pueden empezar a recuperar su dinero con el peaje. Son negocios que se hacen en todo el mundo. O sea, todo ese paquete de propuestas es... Acá deberíamos estar nosotros. Vengan, señores de la PEC, traigan su plata. Ayúdenos a cambiar el Perú a favor de sus propios intereses también, porque cuanto mejor nos vaya a nosotros, mejor les va a ir a ustedes también. Pero ¿cuál es el problema? Esto que debería ser la agenda nacional, ni siquiera está puesto sobre la mesa. Hoy día la República dice, están peleando el Ministerio de Economía y Produce sobre el régimen tributario del puerto de Chancay. Miren el capítulo en el que estamos, y el puerto se inaugura pasado mañana. Es decir, ¿por qué nos ocurre algo así?